Bienvenidos al séptimo tema de este seminario que hemos titulado El día del arco iris y el fin de la rebelión. Hoy con el tema El centro de la rebelión. Bien, ocurre que el diablo es el gran usurpador de Dios. Él se hace pasar por Dios Sol y de esta manera comienza a engañar a los humanos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 dice que desafortunadamente el diablo engaña al mundo entero. Y es una cosa muy seria pues Él realmente desea obtener la adoración de las criaturas de Dios que únicamente deben adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra, aquel que nos hizo. Sucede que los seres humanos que siguen esta tendencia netamente anticristiana también buscan veneración para sí mismos. Ellos buscan el aplauso del mundo, la vanidad de este mundo, que la gente los venera, los adore, los dé aplausos y sentirse muy soberbios y arrogantes en esta actitud. Ocurre que un personaje muy importante en la palabra de Dios para entender este gran conflicto en el cual estamos era Nimrod. Nimrod era el primer poderoso en este mundo después del diluvio. Vean conmigo a Génesis capítulo 10 versículos 8 y 9 donde dice Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Ahora, el problema es que este personaje, por si acaso un descendiente muy cercano de Noé y de Cam, que Cam era su abuelo, Noé era su bisabuelo, que ambos sobrevivieron allá en el arca durante el diluvio. Su papá se llamaba Cus, que era el hijo de Cam, que había sobrevivido dentro del arca. Este personaje conocía tan bien la historia y como Dios los había protegido en el cataclismo del diluvio, lamentablemente se apartó y comenzó a ser, como acabamos de ver en el versículo, el primer poderoso en la tierra. El problema es que al decir el versículo que él fue un vigoroso cazador delante del Señor, no es algo positivo, porque este delante del Señor se refiere a delante en el sentido de oponerse a él, en el sentido de estar en contra de él. Por eso, inclusive, la traducción de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, directamente lo traduce como que él estaba en contra del Señor. Ahora, este es su primer reino que él fundó, según Génesis 10, versículos 10 al 12, fue en la tierra a destinar. Vamos a leer el versículo, Génesis 10, 10 al 12. Fue el comienzo de su reino, Babel. Nos hace ya recuerdo a la famosa impía torre de Babel. Luego, Erec, Acat y Calne, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria y edificó Ninive, Rehobot, Cala. Aquí en esta ilustración pueden ver un poco en Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éófrates, donde aproximadamente estaban asentadas estas ciudades del primer reino, la tierra después del diluvio, que era Babilonia. La tierra de Sinar, también conocida como Caldea, conocida como, más adelante, Babilonia, allá en Mesopotamia. Les quiero leer una cita al respecto de Nimrod para entender qué tipo de personaje era este. El diccionario dice, Y la cita continúa, Se supone que Nimrod comenzó la torre de Babel y su nombre se conserva todavía en una vasta mole de ruinas que se halla en el sitio que ocupaba la antigua Babilonia. El imperio de Babilonia se llamó por largo tiempo la tierra de Nimrod. ¡Qué impresionante! Nimrod, el gran rebelde, el vigoroso cazador delante del Señor, pero enfrentándose a él, en contra del Señor. ¡Qué tremendo! Ocure que Nimrod, el diccionario, nos explica que su mismo nombre significa rebelión o impiedad. Si vemos la raíz etimológica de rebelar, entonces vamos a darnos cuenta que son tres letras, M, R, D. Lo mismo en el arameo, en el árabe y en el hebreo. Siempre la raíz de la palabra rebelar es M, R, D. Lo que ocurrió fue que los hebreos añadieron antes de M, R, D, una N, y de esta manera salió el nombre de Nimrod. Es decir, su mismo nombre, su esencia es la rebelión. Entonces, lo que pasó fue que muchos que analizaron esta situación, inclusive en los escritos rabínicos, encontramos mucha evidencia acerca de este problema que era el problema fundamental de Nimrod. Leamos aquí del Talmud babilónico, donde decía, Entonces, ¿por qué fue él llamado de Nimrod? Porque incitó a todo el mundo a rebelarse contra su soberanía de Dios. Ese fue el problema básico de Nimrod. Él comenzó a hacer e incitar a todo el mundo a rebelarse contra Dios. Tal como el diablo había sido el original incitador a la rebelión allá en el cielo. ¿Se acuerdan cuando él comenzó su gran rebelión en el cielo? Ahora, Nimrod, a una escala más pequeña aquí en la tierra, comenzó a repetir exactamente lo mismo y comenzó a provocar, a incitar a la gente a la rebelión. Aquí vemos nuevamente la profunda esencia misma del anticristo, que quiere ponerse en lugar de Dios, pero está totalmente en contra de Dios. Esto es muy serio. Sabemos que Jesucristo, Dios, nuestro Creador, es el único que merece y necesita, y debe recibir nuestra oración de nosotros que somos sus criaturas. Ahora, Babel, en babilónico, significa puerta al cielo o puerta de Dios. Muy interesante. En el hebreo, Babel significa confusión. Sabemos por qué Dios luego confundió el lenguaje de la tierra. Pero la principal confusión que Nimrod trajo sobre Babilonia y luego sobre la tierra entera fue la adoración a los astros. Como veremos, y la adoración al sol. Nuevamente la esencia del anticristo, pues, Jesús es la única puerta a través de la cual podemos nosotros llegar al cielo y al Padre. Pero Nimrod comenzó a abusar de este concepto y se apropió de este concepto e hizo creer a la gente que a través de su torre en pilla hay un acceso a Dios al cielo. Bien, la historia nos cuenta, y las antiguas leyendas, que cuando Nimrod murió, supuestamente su alma, su espíritu, se apoderó del sol y la gente en Babilonia comenzó a adorar al sol, al dios sol, Nimrod. Y lo más tremendo fue que su esposa, nos cuenta la historia, Semiramis dijo que había sido embarazada milagrosamente a través de los rayos del sol de Nimrod que habían caído sobre su vientre, había quedado milagrosamente embarazada. Y de esta manera les nació un hijo que lo llamaron Tamuz y que fue adorado luego también como hijo de Dios Sol. De esta manera comenzó la adoración al sol y a los dioses solares en Babilonia. Ocurre que la raíz etimológica que vimos hace unos instantes de revelar, que viene de las letras MRD, tanto en arameo árabe como en hebreo, fue utilizado también para describir a otro dios solar en Babilonia que era Marduk, porque simplemente al final del MRD añadieron una K, Marduk, que llegó a ser también uno de los nombres con el cual fue conocido el dios sol en Babilonia. Él llegó a ser el dios patrón de Babilonia, el líder de los dioses, la cabeza del panteón babilónico, el dios sol de Babilonia. Y hay, por ejemplo, unos escritos que se titulan los 50 nombres de Marduk y en ellos el primero y principal de los 50 nombres es justamente este. Verdaderamente Marduk es el hijo del sol, el más radiante de todos los dioses. ¡Qué impresionante! Hay una escultura donde se ve a Hammurabi, que era uno de los reyes babilónicos, un legislador, recibir el código de leyes de parte del dios sol Marduk de Babilonia. De esta manera, Marduk comenzó a recibir muchos atributos que solo le corresponden a Dios. Por ejemplo, Él recibió el atributo de médico divino o juez, portador de luz, señor de los dioses, resurrector de los muertos. Y si analizamos todos estos diferentes atributos que recibió Nimrod y a través del nombre Marduk en Babilonia, nos damos cuenta que todos han sido usurpados de Jesucristo. Pues Jesús es el verdadero médico divino según su palabra. Jesús es el juez. Jesús es el portador de luz. Él es el señor de los señores. Jesús es el resurrector de los muertos. Todo eso nos enseña su palabra. Pero lamentablemente Nimrod, Marduk, el dios sol de Babilonia, comenzó a apoderarse de estos atributos del verdadero creador y comenzó a pasar por el dios sol y la gente comenzó a adorarlo a él. Ocure que el símbolo de Marduk, que es algo muy interesante, que se descubrió ya en las antiguas ruinas de Babilonia, es una serpiente dragón que llamaron Mushushu. Aquí pueden ver en la ilustración a este dios solar la representación de Marduk, la serpiente dragón. Y si ustedes recuerdan Apocalipsis 12, 9, nos dice que cuando el diablo fue lanzado fuera, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fuera arrojado la tierra y sus ángeles con él, él pues recibió exactamente los mismos nombres que la Biblia describe a Lucifer, al diablo, al ángel caído, dragón, serpiente antigua, igual los mismos símbolos que ahora utiliza aquí Marduk en Babilonia. ¿Por qué? Porque la antigua Babilonia era netamente satánica. Y también la moderna Babilonia del fin también es netamente satánica. Ellos mismos se revelan por sus símbolos que utilizan, pero aún así la humanidad entera no se da cuenta y cae en estos engaños. Ahora, Marduk en hebreo también es conocido como Merodak. Lo pueden ver en Jeremías 50, versículo 2. Y hay aquí una cita del diccionario donde explica que Merodak, es decir, Marduk, era un ídolo de Babilonia identificado con Bel, la principal divinidad de ese reino, en la última parte de su historia. Y con el tiempo Bel llegó a ser utilizado especialmente para designar al dios babilónico Marduk, ningún otro dios. Así que aquí ya encontramos un tercer nombre para el dios sol babilónico. El primero era Nimrod, luego vimos Marduk, ahora vemos que también es Bel, y luego vamos a descubrir que hay uno más. Pero de todas maneras, lo que ocurre es que en Babilonia, cuando se comenzó a adorar al dios sol, y luego fue conocido Nimrod como Marduk, como Bel, se utilizó este nombre y solo ingresó en diferentes importantes nombres de su imperio impío. Por ejemplo, recordemos a Bel-Sasar, Bel-Sasar. Entonces, recordemos la torre de Ba-bel, la torre que estaba dedicada a la adoración al sol. Era tremendo. Era el ídolo principal de Babilonia, el dios sol. Y el cuarto nombre que tenemos que identificar para cerrar ese circuito y entender la magnitud del problema, la podemos leer aquí en el diccionario. Les voy a leer. Entre los fenicios, el mismo ídolo babilónico, Bel, era adorado bajo el nombre de Baal. El culto de Baal era muy antiguo y estaba muy propagado. Lo hallamos entre los Moabitas, entre los egipcios y los cartagineses, en la Europa septentrional y en las islas británicas. Baal y Astarte son considerados por algunos escritores como representaciones de Dios Sol. En ese sentido, lo tenemos ya el circuito completo, Nimrod, Marduk, Bel, Baal, todos los diferentes nombres de la misma divinidad que está detrás, el Dios Sol, y detrás del cual está el diablo, que se hace pasar como la luz de este mundo, como el Dios Sol. ¡Qué impresionante! Sucede que, si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que cuando Dios hizo la confusión de las lenguas en la torre de Babel, esos nombres originales del Dios Sol fueron yendo a las diferentes naciones, culturas y civilizaciones, y los diferentes nombres para la misma divinidad, el Dios Sol, que lo hace tan confuso, porque ya que son diferentes nombres, a veces uno es como una cortina de humo que uno no puede ver a través, y darse cuenta que se trata siempre de la misma divinidad pagana, el Dios Sol, que engaña al mundo entero. Ahora quiero ver con ustedes que el centro de la rebelión babilónica es, y siempre ha sido, el Dios Sol. Recuerden, la raíz etimológica de rebelión es MRD. Los hebreos le añadieron una N antes para Nimrod, y luego los babilónicos una K después para Marduk, pero sucede que el diccionario define esta rebelión como levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Ese fue siempre el fin de Lucifer a través de Babilonia y de su reinado impío, derrocar el gobierno de Dios, sustituirlo por otro, es decir, por su propio gobierno impío, donde se ha simplemente sustituido la adoración al Dios Creador, por la adoración al Dios Sol. Ese es el problema. Y por eso el centro de la rebelión es Bel, el Dios Sol de Babilonia. Por eso encontramos en la misma palabra de rebelión, Bel al centro, rebelión, rebelde, rebelde. El centro mismo de la rebelión, del levantamiento contra Dios y contra su gobierno, es y ha sido siempre la adoración al Sol, al Dios Sol, a los dioses solares, y finalmente también con su día del Sol, que se ha desglosado de ahí. Es importante entender que hay ciertos pasos en el rechazo del Dios Creador de los cielos y de la tierra. Si el ser humano comienza a rechazar al Dios Creador, automáticamente el siguiente paso será que rechazará las leyes del Dios Creador. Y el siguiente paso será que rechazará el día del Creador. Tal como hay un centro de la rebelión, que es la adoración al Sol, hay un centro de la obediencia al Dios Creador de los cielos y de la tierra, que es su santa ley, en medio de la cual está su santo sábado. ¡Qué impresionante! Recordemos que en el seminario ya hemos estudiado que hay diferentes jerarquías dentro de lo que es el pecado. Es decir, hay pecados peores que otros. Y vimos que la adoración al Sol es la mayor abominación. Vimos que es el colmo de la idolatría. Vimos que es el gran pecado. Y ahora acabamos de ver que también la adoración al Sol es el centro mismo de la rebelión. Y a continuación veremos que también es el antidía del anticristo. ¡Qué impresionante! Lo que ocurre fue que en el ciclo semanal tenemos el primer día y el séptimo día, que son los dos extremos. En el séptimo día Dios puso la simbología del arco iris, la triple bendición para la humanidad, santificación, reposo y descanso. Entonces, en el primer día de la semana, lamentablemente es donde el enemigo puso su día de veneración del Dios Sol. Porque el primer día de la semana fue por los babilónicos designados para adorar al Dios Sol y comenzaron a adorarlo como día del Sol, el primer día de la semana. El día más opuesto y más alejado posible del día del Creador llegó a ser el día del Sol. Se puso en lugar del verdadero, pero en contra. Y de esta manera la humanidad ha sido engañada a lo largo de las civilizaciones y de las diferentes naciones. Y eso es algo realmente muy triste. Pero al ponerse en el primer lugar, también está muy cerca del séptimo, porque al iniciar un nuevo ciclo semanal, después del séptimo viene directamente el primero. Así que aparenta estar a su lado, pero no lo es, porque dentro de un ciclo semanal está en la posición más opuesta posible. El diablo, en su soberbia, en su orgullo, en su vanidad, se apoderó de este minúsculo sistema solar, del astro que más brilla, que más gloria tiene, que es el Sol, el más importante dentro de nuestro pequeño sistema solar, para hacerse pasar por el Dios Sol y para que la humanidad lo venere a él y en su día. Cuando nos damos cuenta que realmente la vanidad de Lucifer porque hay soles muchísimo más grandes en la galaxia y que la ciencia ya ha descubierto. Por ejemplo, el Sol Karinae, que tiene un diámetro de 400 veces más de nuestro Sol. O hay otro Sol conocido que se llama Betelgeuse, que tiene mil veces el diámetro de nuestro Sol. ¿Qué pequeño es nuestro Sol en comparación a otros soles que Dios ha creado en el universo? Y el Sol más grande que se ha conocido, Canis Maioris, dos mil cien veces más grande que nuestro pequeño Sol. Pero el diablo en su vanidad, pues se apropió de aquello que podía para hacerse pasar por algo tan grande, cuando en realidad él no es nada. Él simplemente es un ángel caído que se rebeló contra su Creador y que engañó finalmente a la tierra entera. El diablo tiene varios nombres en la Biblia. Diablo es uno de los más famosos. Significa acusador, calumniador. Otro de sus nombres es Satanás o Satán, que significa adversario, enemigo. Luego hay el nombre de Lucifer o Lucero. Y Lucifer o Lucero significa ángel de luz, portador de luz. Recordemos que el diablo justamente de este nombre se ha apropiado para seguir engañando a la humanidad. En 2 Corintios 11, 14, dice justamente que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Antes él era un ángel de luz, era Lucifer, Lucero, pero ahora solo se disfraza ya como ángel de luz, porque él fue desterrado del cielo a la tierra. De esta manera, él proyecta su falsa luz al mundo a través de la adoración falsa del dios Sol y con su día del Sol. Y Jesucristo sabemos que él es la verdadera luz del mundo, según Juan 1, 9. Y el diablo se hace pasar supuestamente por la verdadera, pero él es la falsa luz del mundo y de esta manera engaña apropiándose de los conceptos de Dios, pero haciéndolos literal. Otros nombres del diablo son, y esos tres hay que destacar porque los tres incluyen al dios Sol en su misma descripción son Luzbel, Belzebub y Belial. Y si se han dado cuenta, en los tres la palabra Bel, el nombre Bel del antiguo dios babilónico del Sol, está, es parte de su nombre, Luzbel, Belzebub, Belial. Ocurre que el gran conflicto entre Dios, entre Cristo y Satanás, el diablo, se resume en esta lucha entre Dios creador de los cielos y de la tierra y entre Dios Sol que hizo pasar por la luz de este mundo. Por eso, este gran conflicto está resumido en 2 Corintios 6, 14-16, donde dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz, tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte creyente con el incrédulo. Qué impresionante, hay dos posiciones totalmente opuestas. ¿Qué tiene? ¿Qué comunión, qué concordia tiene Cristo con Belial, el creador y el dios Sol? El día del creador, el santo sábado, el séptimo día de la semana, o el dios Sol con su día del sol, en el primer día de la semana. Tan clara es la posición y la división de este problema. Cuanto más brilla la falsa luz, más intensa se vuelve su oscuridad espiritual. El diablo se apropió del astro que más brilla aquí, en este sistema solar, y con eso ha comenzado a enseguecer literalmente, a nivel espiritual y religioso, a las naciones de la Tierra, que se han enfocado directa o indirectamente en él. Y de esta manera ha engañado, ha enseguecido la humanidad entera con la falsa luz del falso dios Sol, con su falso día, el día del sol. El sol, la adoración al sol, con todo su desglose, como el día del sol, es la mayor oscuridad espiritual que existe en el planeta Tierra. No hay mayor abominación, mayor idolatría, o mayor intento del diablo de oponerse al Creador que con su día del sol, en el primer lugar de la semana. Esto es una realidad que tenemos que entender, comprender, y nosotros, como seres humanos, tenemos que descubrir esta verdad y esta realidad para salir de este tremendo engaño espiritual. Es realmente una tragedia como en las civilizaciones, en las religiones diferentes de esta tierra, de este mundo, la gente comenzó, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, a someterse al dios Sol a través de la adoración y de la veneración y del descanso en el día del sol. La adoración directa al sol es lo que practica mucha gente, adora directamente al sol. Luego hay una adoración indirecta al sol a través de dioses solares o divinidades solares o estatuas que representan dioses solares. Y luego hay una adoración al sol aún más camuflada a través de la veneración y del descanso del día del sol que lo hace aún mucho más engañoso porque no es tan fácil ya de identificar como parte del sistema babilónico de adoración al sol. Que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta de posicionarnos con la espalda al sol, dando la espalda al sol y concentrándonos solamente en el Dios creador de los cielos y de la tierra para estar en la verdadera adoración, para que la verdadera luz del mundo brille en nuestras vidas. Te invito para que tú tomes esta decisión como yo también la he tomado. Les invito a que inclinemos el rostro para que hagamos una pequeña oración para terminar. Señor, te pedimos que tú nos puedas ayudar a tomar la decisión correcta. Tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra y nosotros queremos adorarte a ti y en verdad y en tu luz según tus mandamientos y en tu día, Señor. Y rechazar y dar la espalda al sol y a su día del sol. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el siguiente tema seguiremos analizando estos profundos aspectos acerca de este gran conflicto entre el bien y el mal en relación al Dios creador y a Dios solo. Que Dios les bendiga. Amén.